que tras cinco años Rockstar Games lance ahora su primer título original en la actual generación de consolas, dice mucho de una compañía atípica, que juega con sus propias reglas y que compite contra sí misma, intentando superarse con cada nuevo sandbox, un desafío que comenzaron en 2001 con el histórico Grand Theft Auto 3. Ahora, casi dos décadas después de crear uno de los géneros estrella, nos ofrecen el esperadísimo Red Dead Redemption 2, uno de los juegos más ambiciosos y espectaculares de todos los tiempos, una épica aventura que nos demuestra hasta dónde pueden llegar los videojuegos con el suficiente tiempo de desarrollo y un descomunal despliegue económico y de recursos humanos. Y lo mejor que se puede decir de él no es que sea gran y caro, que lo es y te lo demuestra cada momento, es que es un juego con alma, con una historia emocionante y unos personajes entrañables, donde la narrativa siempre es lo más importante. Esto, junto a la espectacular ambientación audiovisual, las enormes posibilidades jugables y los excepcionales valores de producción, hacen que te sumerjas en su propuesta como pocas veces nos ha ocurrido en una aventura de mundo abierto. Un juego en el que cada detalle y cada contenido está cuidado al milímetro, por lo que disfrutas desde las acciones más mundanas, como tomarte un café por la mañana mientras das los buenos días a tus compañeros de campamento, o te vas a pescar a un bonito río, hasta los momentos más épicos, como atacar un banco, saltar un tren en marcha o vivir alguno de los tiroteos más espectaculares que hemos visto nunca en un videojuego. Sin el factor sorpresa del primero, un western que sorprendió a todos en 2010, incluso los que no simpatizaban con este popular género cinematográfico, esta secuela apuesta por ser mucho más grande, ambiciosa y lujosa, con una traba principal que dura más de 40 horas, y tonedadas de misiones secundarias, actividades, minijuegos, coleccionables y pequeñas historias para poder estar perdidos en su mundo durante más de un centenar de horas. Sin intentar revolucionar el género o ser demasiado innovador, simplemente con hacer las cosas mejor de lo que nunca nadie las ha hecho en un juego de mundo abierto, demuestra como poco lo que puede dar de sí este medio, la capacidad que tiene para trasladarte a un vasto, complejo y bello universo, y convertirte en el protagonista del western más épico de todos los tiempos, uno que ni el mayor aficionado al género pudo jamás atreverse a imaginar. Por estos y por otros motivos, Red Dead Redemption 2 nos parece una aventura inolvidable, un nuevo referente en lo que se refiere a ambición y calidad dentro del mundo de los videojuegos, en el que seguro se fijarán todas las superproducciones que disfrutaremos en los próximos años. En Red Dead Redemption 2 estamos sin duda ante la aventura mejor escrita de Rockstar, con los personajes más interesantes, complejos y mejor desarrollados en cualquiera de sus juegos. La historia transcurre en 1899, unos 12 años antes de los acontecimientos de la primera Red Dead Redemption, y está protagonizada por la banda de forajidos de Dutch, a la que pertenece John Marston, el protagonista del anterior juego, que cede su testigo a Arthur Morgan, el nuevo personaje al que controlamos en esta ocasión. Tras un ambicioso atraco fallido, la banda se ve obligada a huir hacia el interior de América, con multitud de agentes federales y los mejores cazarrecompensas del país pisándole los talones. Así, viviremos una constante huida hacia adelante en la que Dutch y sus fieles seguidores están cada vez más acorralados, siguen empeorando las cosas, cometiendo más y más crímenes para poder sobrevivir, y empiezan a surgir todo tipo de tensiones internas en la banda, que hacen que la situación sea cada vez más insoportable. Temas recurrentes del western como la lealtad, el honor o la libertad están muy presentes en la historia, así como el imparable progreso y todas sus consecuencias, que les pasa como un camión por encima a los protagonistas del juego, que saben que sus días de forajidos están contados. Ya sea mediante el interesantísimo diario del protagonista que podemos consultar en cualquier momento, con periódicos que podemos comprar, o conversaciones que escuchamos furtivamente en cualquier lugar, comprobamos constantemente que la estructura narrativa de la aventura es portentosa, y no nos cansamos de conocer más y más información del mundo y de las personas que lo habitan, donde como es habitual en los juegos de Rockstar hay lugar para el humor, el drama, la crítica social, y como no puede faltar en un western, unas buenas dosis de épica. Podríamos estar horas y horas hablando de la historia y la narrativa, porque nos ha encantado, pero queremos hacer especial hincapié en el protagonista, Arthur Morgan, que no son los que nos haya parecido un personaje muchísimo más interesante, carismático y mejor construido que John Marston, es que no nos tiembla el pulso al afirmar que nos parece uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos. Que tanto la historia como los personajes estén tan bien construidos, en parte por culpa del tiempo que se toman para ello, de lo larga que es la trama principal, como hemos dicho antes, más de 40 horas. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes, por un lado nada se siente precipitado o abrupto, todos los personajes tienen un gran arco argumental y sus dosis de protagonismo, pero también tienen sus cosas malas, como algunos altibajos prácticamente inevitables en una historia tan larga, especialmente en una parte del final, que no podemos explicar por motivos obvios. En cualquier caso, no son pocas las ocasiones en las que Red Dead Redemption 2 toca al cielo, tanto en varias escenas de acción de lo más épicas y espectaculares que hemos visto en juego alguno, que quedarán para el recuerdo, como otros momentos no tan vibrantes, pero sí más emotivos, como cantar una canción con los miembros de la banda alrededor del fuego de una hoguera, celebrando que un día más siguen con vida. Para que os hagáis una idea de la magnitud del juego, estamos hablando de más de 100 misiones solo en la historia principal, y todas cuidadísimas y con unos valores de producción sobresalientes. Y lo más sorprendente es que casi todas son variadas y diferentes entre sí, y apenas unas 4 o 5 nos han parecido flojas, lo que tiene mucho mérito. Como ya ocurrió con GTA V, la línea entre lo principal y lo secundario prácticamente se desvanece, da igual lo que hagas en el juego que todo está cuidadísimo, cada contenido tiene muchísima calidad, y nunca sabes dónde te vas a encontrar una nueva aventura o personaje interesante. Pero Red Dead Redemption 2 no solo vive de su historia y sus misiones, el hecho de explorar su enorme y apasionante mundo es una aventura en sí mismo, con una enorme fauna compuesta con más de 200 animales que podemos cazar y que nos pueden dar caza, con multitud de personas extrañas con las que podemos vivir los momentos más insólitos, curiosos e incluso emotivos, con todo tipo de eventos aleatorios, los que podemos ayudar a la gente, o bandas rivales que nos pueden hacer emboscadas, y todo tipo de minijuegos, como el póker o el dominó, o visitar espectáculos de teatro. Podemos trabajar como cazar recompensa buscando criminales, dedicarnos a realizar atracos, asaltar bancos, trenes o diligencias, asaltar las guaridas de las bandas rivales, encontrar todo tipo de coleccionables, pescar, recoger plantas, preparar recetas, dar caza a los animales legendarios, ir de compras, cambiarnos de ropa, de peinado e incluso de barba, tomarnos unas copas, completarte una serie de desafíos, y en definitiva, hay toneladas de contenidos, todos muy cuidados, y que nos permiten jugar como más nos apetezca. También se han añadido pequeños elementos de supervivencia, muy ligeros y que nos lastran el ritmo del juego, como tener que alimentarnos o descansar para tener a punto la salud y la resistencia, o tener que vestir adecuadamente en cada zona del mapa, así como cuidar a nuestro caballo tanto o más como a nosotros mismos. Hay multitud de pequeños detalles y sistemas como estos, que no tienen un gran peso en el desarrollo del juego, pero que todos juntos ayudan a esa sensación de realismo, de estar en un mundo vivo y con personas de verdad, lo que te anima a comportarte de manera razonable, metiéndote en el rol de un forajido. La naturaleza es una protagonista más del juego, con unos escenarios que nunca te cansas de recorrer, y también se ha representado muy bien la fauna, con toda su belleza y también su crudeza. Las escenas de acción de Red Redemption 2 nos han recordado a las de los últimos juegos de Rostar, como si cogiera un poquito de cada uno de ellos, aunque el referente más positivo es el de Max Payne 3, al que nos ha recordado mucho. Unos tiroteos muy divertidos y salvajes, por la contundencia de las armas, la violencia, incluso el gore, y por supuesto las excelentes físicas e animaciones de los enemigos. Hay muchos, muchísimos tiroteos, es un juego con toneladas de acción, aunque a la vez es bastante asequible. Como decíamos al principio, la narrativa es la gran protagonista, quieren que el juego fluya y que lo que planteen jugablemente nunca sea un gran desafío, algo que puede decepcionar a los jugadores más experimentados que busquen un reto. Para complicarnos la existencia podemos reducir o desactivar las ayudas al apuntado, algo que cambia bastante las cosas. Y siempre nos quedará el Death Eye, esa habilidad especial que nos permite ralentizar el tiempo y realizar espectaculares disparos de precisión, algo de lo que tampoco nos permiten abusar y que añade mucha espectacularidad a los combates. Como no podía ser de otra manera en una superproducción como esta, los gráficos son una auténtica pasada, posiblemente el juego que visualmente más nos ha sorprendido de la actual generación de consolas. Y no por ningún aspecto en concreto, como pueden ser las texturas o los moderados, sino más bien por lo rotundo de todo el conjunto, la armonía con la que se da en la mano lo técnico y lo artístico, para crear momentos visualmente inolvidables. No todo es perfecto y el único aspecto un poco flojo que hemos visto en los gráficos son las caras de los personajes, tanto su detalle como expresividad, que no es que sean malas, pero no están a la altura de los grandes referentes visuales de la actual generación. Y ojo a la banda sonora, que nos ha parecido una de las mejores que hemos escuchado nunca, una auténtica maravilla, casi 200 piezas originales compuestas por Woody Jackson, habitual de Rockstar en la última década, y que ha recogido aquí todos los estilos, habidos y por haber del western, siendo una auténtica delicia la cantidad y variedad de composiciones, con cada misión con su propio tema musical. Y como es habitual en Rockstar, el doblaje en inglés es sencillamente inmejorable, con más de mil actores diferentes y unas interpretaciones geniales, aunque esto no quita que nos hubiera gustado que también llegara con voces en español, algo que parece que nunca va a ocurrir en un juego de Rockstar, y para lo que no tienen excusa. Al menos en esta ocasión el juego sí que tiene unos subtítulos en español bastante más legibles que de costumbre, tanto por su tamaño como por la manera de representarlos en pantalla. A pocas semanas de que Playstation 4 y Xbox One cumplan su quinto aniversario, llega el primer título original de Rockstar para ellas, que nos ha parecido posiblemente el mejor juego de la generación. Una aventura de acciones mundo abierto apabullante por sus gráficos y posibilidades jugables, pero que recordaremos por sus entrañables personajes y la épica y emocionante aventura que hemos vivido junto a ellos. No innova en prácticamente ningún aspecto, ni quiere revolucionar el género, simplemente el Rockstar intentando el más difícil todavía, volviendo a superarse, ofreciéndonos el juego más ambicioso de todos los tiempos. Un juego que merece ser vivido por cualquier amante de este arte y entretenimiento, que nos vuelva a demostrar, una vez más, que su único límite es el cielo. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay.